Hola, hola amigos, ¿qué tal? En el MZ Channel de hoy, en primicia, porque nunca ha venido antes, hemos traído a Chiqui y vamos a hablar un poquito de su short course que no es que vaya muy rápido porque tampoco está ganando carreras ni nada, pero bueno, nos lo va a explicar un pelín, para que veáis un poco de diferencia porque hasta ahora prácticamente habéis visto el mío y poco más, el de David y demás Entonces, bueno, Chiqui, bienvenido Muchas gracias, bien hallado Sí, bien hallado ¿Qué tal las carreras últimamente? Muy bien, muy bien ¿Bien, no? Muy bien, muy bien Ha ganado alguna, ¿no? Sí, he ganado dos He tenido suerte y he ganado dos ¿Dos? Dos Una y media, ¿no? Pero bueno Bueno, la carrocería Evo, ¿verdad? Evo J Concepts J Concepts J Concepts No, ProLine, ProLine 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 SC Evo, entonces, ok Siempre usas la misma, ¿verdad? Sí, es la que pinté, bueno, la que monté la primera carrera y me ha durado todo el año Y todo el año Bueno, como veis, entera, ¿eh? Sigue entera Tiene su poquito de cinta, como todas, ¿no? Un poco de pegamento, por ahí Un poco de apaño, pero bueno Que para haber hecho toda la temporada, pues nos ha aguantado muy bien, ¿no? Sí Bueno, pues a grandes rasgos, explícanos un pelín setup de coche Bueno, pues intentar hacerlo lo más noble posible A nivel de suspensión, de... bueno, pues el motor también, variador En cuanto a setup básico, que estamos hablando de Real Motor, ¿no? Toda la temporada, exceptuando RBR, imagino, ¿no? Exacto Que era Astro Entonces, Real Motor, distribución de peso, veo que llevas la batería en la parte trasera Sí, exacto ¿Has jugado un poco con pesos? En el Garden, con la batería un poquito más avanzada, hay mucho salto Para que volara un poquito mejor Pero en AMSA, que hay poquitos saltos Ya volviste a trasera, ¿no? Volví a atrasarla Vale, ¿cuánto...? Llevo un peso delante de 15 gramos Ah, vale Para que el morro vaya un poquito más... Se puede ver, ¿no? Sí, ahí se ve Lleva ahí debajo Exacto ¿Vale? ¿Es oficial de Tindurango? Pues no lo sé No sabía decirte No, parece que es una pieza opcional de otra marca, pero... pero bien De hecho, se ubica en la posición que el chasis ya tiene preparada para esto O sea que... vale Bueno, ¿qué más llevas? Variador y motor, ¿qué llevas? Un variador llevo un Hobby Win de 120 amperios y el motor es un 8,5 Sensoreado todo, ¿no? Sensoreado, sí Y es muy suave, no he probado muchos variadores, la verdad Ajá Pero por lo que dicen, el Hobby Win es un variador que es bastante lineal Bastante lineal, sí Exacto Si comparado con otros variadores que son un poco más agresivos, sí que es más lineal, ¿no? Exacto Y luego pues también lo llevo bastante flojito de punch y de timing Me llevo, me parece que es al 3 o al 4, lo llevo flojito Vale, bastante light, ¿no? Bastante light, sí, que me permite abrir con cuidado, o sea, que vaya el coche suave Vale, en cuanto a hidráulicos, la mayoría de circuitos, ¿por dónde te has movido más o menos? En el Garden endurece un poquito más, porque hay curvas más rápidas Y detrás llevo 450 y delante 550 ¿Muy estándar? Sí, en ambos, ¿no? En ambos, ¿no? Sí, probamos el blanco detrás, que es un poquito más duro, pero no acababa Para Astro sí que nos iba, pero para la tierra más complicado Hay más bache y mejor este Vale, y en AMSA también hay más o menos hidráulico duro, blando Sí, monté igual Igual, sobre los 500, ¿no? Delante en curva rápida le costaba entrar un poquito, o sea, en curva lenta, perdón, le costaba entrar un poquito Pero bueno, le ayudaba un poco con el freno, tocas un poco de freno y... Y aguantando bien, ¿no? Exacto Electrónica veo que llevas KO Sí Tanto servo como variador, receptor, perdón Bien, ¿emisora? KO también KO Muy bien, muy contento ¿Qué llevas? La X1 La X1 Muy bien, muy bien, genial, bien, ¿no? Muy bien, muy bien Ahí está, bien, ¿no? Aunque diría que tú llevas... No, tú llevas la 2 ¿La 2? No, es la 1, ¿no? Creo Tú llevas la X2 Ah, ostras, sí Te llevas la X2 La X2, perdona Pollo Me he equivocado, perdón Se equivoca, son los nervios del directo Bueno, que lleva la X2 Pero que si llevas la 1 también vale, ¿eh? Tampoco pasa nada Te la quieres comprar, no pasa nada David, se la puede comprar, no hay problema, ¿no? Vale Bueno, ¿qué más podemos decir? Es decir, llantas veo que llevas las mismas que llevamos prácticamente dos de E-Racing ¿Vale? Eh, recordamos, para los que no lo sepan, las llantas de E-Racing tienen un poquito más de offset que la llanta original El coche vino original a 2,90 de ancho y con las llantas de E-Racing nos vamos a 2,95 Que es casi casi el límite legal, que son 2,96 Entonces, llegamos a lo que es el límite permitido Y, bueno, supongo que Chiqui nos lo podrá decir también Y es un poquito más rígida también Sí La de serie es... El buje incluso es un poco más grande para que el hexágono entre más trozo dentro de la llanta Y es un poco más dura, como nos comenta Chiqui Y, bueno, en cuanto a setup veo que vas bastante estándar, ¿no? Aparte de eso, piezas de carbono veo nada No, de momento Reenvío de dirección en aluminio, eso sí que lo veo ahí Sí Reenvío de dirección en aluminio La barra de dirección también la veo que no es la original, es cambiada Sí Y hangers traseros de aluminio, que son igual que lo llevaba yo Creo que esto es bastante primordial Sí Aquí debajo tiene la pieza de refuerzo que hicimos para el tren trasero, para evitar romper el chasis y demás Y también desgastar esta pieza en vez de desgastar el propio chasis en los saltos, en las recepciones Y, claro, hay que pensar que es tierra y esto se va gastando Si en lugar de gastar esta pieza, gastáramos el chasis, hay un momento que se hace tan fino Que llegan a salir gritas y lo podemos romper Perdón Así que, bueno, aparte de esto, ¿qué? Campeonato que valoramos bien Muy bien, muy bien Final, ¿cómo has terminado este año? Segundo ¡Oh, qué pena! No, no, no Muy bien, muy bien Muy contento con la evolución, muy contento Ha ido muy bien, de menos a más El año pasado me costaba subir al podio Y este año me lleva un par de carreritas Bueno Él no lo dirá, os lo digo yo, está yendo muy rápido, ¿vale? Chiqui, este año ha estado muy cerquita de ganarlas todas Las que no ha ganado ha quedado segundo En todas Las que no ha ganado, o sea que Todas las que no has ganado, ¿eh? Casualmente las que he ganado yo, ¿vale? Bueno, la verdad es que ha sido un campeonato muy disputado Con mucha rivalidad, pero al mismo tiempo, pues mucho compañerismo Exacto Porque es lo que decimos siempre Si no gana uno, pues qué mejor que gane un amigo, ¿no? Y la verdad es que se lo ha merecido Las que ha ganado, las ha ganado de ley No es aquello que ni él ha tenido roturas, ni yo he tenido roturas Simplemente el que ha ganado es porque ha ido más rápido en esa carrera Y ya está Además le hemos dado emoción Porque en todas las carreras Creo que solo en una hubo uno que ganó las tres finales Creo que en las otras siempre ha habido uno que ha ganado la final al otro Y vamos Excepto en AMSA Este de AMSA Este de AMSA Exacto AMSA me dice un poquito para el pelo, si puede ser Bueno, excepto en una, tanto en las últimas del Garden como en la última de AMSA y demás Pues fuimos alternando finales Y prácticamente en todas se ha decidido en la última final Que, bueno, la parte de darle emoción pues ha sido muy divertido Y han sido unos piques muy chulos, la verdad David os puso algunos vídeos ya en el resumen de la carrera anterior En esos finales de carrera de ganarlos en la última curva, en el último metro Que se te iba a salir el corazón Que se te para la patata Pero bueno, que son de esas cosas que pues hacen grande este hobby, ¿no? Y esta categoría que además nos permite contactos Y hay un poco de rivalidad, un poco más allá de lo que estamos acostumbrados en el mundo del RC Pero siempre dentro de la, pues eso, de la amistad y el buen rollo Que, pues que ha caracterizado este año, ¿no? Y no sé, poco más, yo creo que Chiqui ya ha hecho su debut Yo creo que ya con esto ya va a ser bien por un tiempo Muy bien Bueno, nos ha encantado tenerle aquí, espero que se lo haya pasado bien Muchas gracias Y nada, poco más Cualquier pregunta que tengáis acerca del coche Acerca de que queráis hacerle a Chiqui Pues nos la hacéis en el comentario del vídeo Le dais a me gusta si os ha gustado este vídeo Si no os ha gustado porque Chiqui y tal, pues no le deis Y nada, suscribiros que no lo estéis Chiqui está suscrito, creo, más le vale Si no, vale, si, está suscrito Y compartid este vídeo en las redes sociales Si queréis perder unos cuantos amigos Y si queréis buscar a Chiqui, está por ahí también Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos Yo creo que tendrías que dar toda despedida, ¿no? Venga, va Hasta la próxima Está verde, está verde, no os preocupéis Un poco verde A la siguiente, nos vemos, chicos